Habiendo acabado todo, quiere decir ya cuando el diablo te tira con lo mejor, cuando el diablo te tira, bendito sea el Señor con lo mejor que tiene, amén, te manda un sargento de su ejército, te manda un general, bendito Dios te manda lo mejor, después de que te manda todo el diablo, te tira con todo lo que tiene, tú y yo vamos a permanecer firmes parados, amén, amén. Tú y yo vamos a permanecer, el único que va a estar caído es el diablo, amén. Having done all to stand, you stand, the devil will send a general, the devil will send a sergeant, the devil will throw at you the best, the devil will throw all kinds of artillery at you and you're going to stand and having done all to stand, you keep on standing. Te quedas parado, te quedas parado y esperas y esperas y esperas y sigues esperando, confesando al Señor, verdad, aleluya, adorando al Señor y de repente se manifiesta lo que estás creyendo. Yo lo he visto hermano, I've seen it, I've seen it, yo lo he mirado hermano, amén, en mi vida, aleluya.